Música Hola mis queridos hermanos y hermanas, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos la fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles. La lección de los apóstoles es un momento importante. San Lucas recuerda que Jesús pasó la noche anterior en oración. El número seguramente se debía a un motivo simbólico, uno por cada una de las doce tribus de Israel. A esa lista aparecen los dos apóstoles que hoy recordamos, Simón, Celotes y Judas, el de Santiago o Tadeo. A todos los nombró apóstoles, o sea, enviados mensajeros. Hay apóstoles muy conocidos y otros que los son menos. A Simón, a Judas, se les ve en los últimos lugares de la lista de apóstoles. Además, a Simón Canenío lo hace sombra, otro Simón más famoso, Simón Pedro. Y Judas, y Judas Tadeo, corre el peligro de ser confundido con otro Judas, el escariote, el traidor. Pero lo principal es que fueron llamados por Jesús, le siguieron. Ellos tuvieron con él y luego dieron valiente testimonio como el resto de los apóstoles, de su fe y adordinados por el Espíritu, y predicaron la fe en Cristo al mundo. El Evangelio nos narra una intervención de San Judas en la última cena. Preguntó a Jesús, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? El antífono de la comunión de la misa de hoy se nos recuerda parte de la respuesta de Jesús, El que me ama guardará mi palabra, y mi palabra lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. No importa mucho, ni son abundantes, o no nuestros talentos, ni es muy notario nuestro puesto en la comunidad. Podemos tener muchas o pocas cualidades humanas, oratorias o organizativas. No todo tiene madera de líderes, ni traza de fundadores o de constructores de grandes obras. Pero debemos saber colaborar también desde la sombra, con espíritu de iglesia. Lo importante es que en la comunidad cada uno aporte su granito de arena, para que nuestro mundo sea iluminado, y fermentado por la buena noticia del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, que Dios os bendiga, un abrazo a todos, paz y bien.